Preparad vuestras cucharas porque hoy le vamos a meter mano a una creme brûlée con piña. Hoy viajamos hasta Francia para realizar uno de los clásicos, la creme brûlée o crema quemada, pero la vamos a hacer como casi todo a nuestra manera. Para empezar no la vamos a hacer tal cual, sino que la vamos a acompañar con un toquecito un poco ácido que lo va a aportar la piña. ¿Qué vamos a hacer con esta piña? Vamos a saltearla un poquito con mantequilla, azúcar moreno y ron. De esa forma vamos a intensificar su sabor y además la vamos a caramelizar un poquito, que va a ser muy agradable al comerla en la boca con la cremosidad de la creme brûlée. Para hacer esto, sencillísimo, fundimos un poquito de mantequilla, añadimos nuestra piña, y dejamos que se dore un poquito. Cuando empiece a dorar, añadiremos el azúcar para que caramelice un poco, mejor azúcar moreno porque le da más colorcito y además con la piña va muy bien. Añadiremos el azúcar y añadiremos un poquito de ron. Podemos añadir ron, o si no tenemos ron, un poquito de coñac, pero el ron con la piña y el azúcar moreno es caribe puro. Ya está un poquito salteada la piña, vamos a añadir el azúcar moreno. Y vamos a añadir todo. Y vamos a añadir también nuestro ron. Ahora dejamos que reduzca tranquilamente hasta que se forme un poquito de jarabe, un poquito de caramelo y ya tendremos la piña preparada para la creme brûlée. Bueno, ya tenemos la piña caramelizada, ¿veis qué color más bonito? Pues ahora vamos a poner un poquito de esta piña en los tarritos en los que vamos a presentar nuestra creme brûlée. Vamos a destaparlos. Y vamos a ir poniendo un poquito de la piña caramelizada en el fondo del tarrito. Vamos a reservar una poquita, porque de esa forma podremos luego al terminar decorar. Lo hacemos en caliente. Porque la creme brûlée, cuando la echemos o la vertamos en el tarro, también la vamos a colocar un poquito caliente. De esta forma empieza a cocinarse un poquito antes. La creme brûlée, ahora cuando la veamos, veréis que lo hacemos con la leche templada. No caliente, no tiene que hervir, pero la leche tiene que estar templada. Todos los ingredientes templados. Ponemos un poquito más de piña, ya los tenemos todos. Y reservamos algo de la piña para decorar al final. Bien, está. Pues ahora nos vamos a poner con la creme brûlée. La creme brûlée, para poder hacerla, vamos a calentar, como os decía, un poquito la nata. Y ahora vamos a mezclar el resto de los ingredientes de la creme brûlée. Vamos a usar yemas y azúcar. Lo batimos bien y sobre esta mezcla añadiremos la nata templada, la nata a 70-80 grados. Ya tenemos nuestra nata caliente. Vamos a ir añadiendo. Removiendo, para que los huevos no se nos cuajen. Perfecto. Mezclamos un poquito más. Y vamos a pasarlo a una jarra para poder llenar nuestros tarritos. Si conviene, dejar reposar un poquito la mezcla, para que toda esta espuma que se ha formado desaparezca. Ahora ya vamos a llenar nuestros tarritos. Ya los tenemos llenos y ahora, bien sencillo, los vamos a tapar y los vamos a meter en el horno, al baño María. Tenemos que esperar a que esta crema tan densa, tan cremosa, con esas yemas, esa nata, quede cuajada, para luego poderla quemar. Así que vamos a meterla en el horno, en un recipiente al que luego le vamos a poner agua. Para meterla al baño María, 180 grados. Hasta que nuestra crema esté cuajada. Pues vamos con ello al horno. Ya tenemos nuestros tarritos, nuestra creme brûlée, como veis ha quedado sólida, cremosa y ahora queda quemarla, claro. Vamos a quemarla, para ello vamos a espolvorear la superficie con azúcar. Ese azúcar, para que haga una costrita, un caramelo durito y crujiente. Y ahora usaremos el soplete, para quemar este azúcar. Bueno, este postre es increíble porque notamos al comerlo el crujiente del caramelo por encima, luego la crema que es tremendamente suave en la boca, esponjosa, y luego la fruta al final. Es una combinación perfecta. Vamos a quemar. Mirad esa capita de caramelo crujiente. Y ahora vamos a terminar ya con nuestros daditos de piña, los que habíamos reservado, y con una frambuesita, para darle un poquitín de color. No me diréis que no está apetecible este postre. Y además lo que podemos hacer es servirlo cerrado, y de esa forma, quien lo vaya a probar, cuando abre encuentra la sorpresa del caramelo, la frambuesa, y esta crema increíble. Y además, en estos tarritos, podemos llevárnoslo al campo y organizar un buen picnic con un buen postre. Con esta maravillosa creme brûlée que hemos hecho, precisamos 500 mililitros de nata, unas 6 yemas, 5 gramos de sal, 100 gramos de azúcar, y media piña cortada en cubitos, que vamos a saltear con una cucharada de mantequilla, dos cucharadas de azúcar moreno y un chorrito de ron. Además, necesitamos como unos 150 gramos de azúcar en grano, para poder quemar nuestra creme brûlée al final. Cremoso, caramelo crujiente, el sabor de la piña... Increíble, es terciopelo en la boca. Buenísimo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!